Gracias por seguir esta cobertura especial de ustedes y nosotros en estos días desde Nueva York. Nos encontramos en la zona del Downtown en Times Square y desde aquí compartimos con ustedes todo el contenido de este jueves en ustedes y nosotros. Estos programas especiales desde Nueva York los agradecemos a Marcos Cambio que tiene todo cambio de divisas, dólares y euros. También a Rosa Santos, gobernadora provincial de Santiago y gracias también a Kipe Baracoero. Si usted va a Santiago desde aquí y no se come un Kipe Baracoero, mire, no fue a Santiago. Gracias a ellos transmitimos estos programas del día de hoy y de mañana, Dios mediante, además de la cobertura que tendremos el domingo en la Gran Parada. Así es que los invitamos a que nos acompañen porque desde aquí estamos felices de poder trabajar y compartir con ustedes en estos programas desde Nueva York como lo hacemos cada año. Vámonos con el TVT del día de hoy como es jueves, ilegales.